Nueva jornada de manifestaciones en Argelia contra el régimen gubernamental. Cientos de miles de argelinos salieron a la calle en las principales ciudades del país para protestar contra el presidente Abdelaziz Bouteflika y su círculo de poder. No quieren que se perpetúen al frente del gobierno. Nos manifestamos para demostrar que los habitantes de las 48 mayores localidades del país rechazamos el actual régimen. Nos hemos congregado pacíficamente de una manera civilizada y democrática. Veinte años es suficiente, así que le pedimos que se vaya. Los argelinos han dejado claro que no aceptan la propuesta del jefe del ejército, que como salida a la crisis propone la aplicación del artículo 102 de la Constitución argelina que permite inhabilitar a Bouteflika, gravemente enfermo, por razones de salud. Opción que descartan los opositores decididos a controlar el periodo de transición sin interferencia del clan del presidente.